Sí, así es, este gobierno ha estado muy interesado en apoyar a las personas con discapacidad. Estamos ahorita muy contentos haciendo la convocatoria para quien requiera el uso de sillas de ruedas. Hay mil beneficios que se gestionaron en la Fundación Telmex por parte de la señora Tere Álvarez y que han permitido que personas que requieren el uso de sillas de ruedas tengan acceso a este tipo de ayudas funcionales que son de muy buena calidad y va con una cuota mínima de recuperación. Decirles también que las unidades básicas de rehabilitación con las que contamos en todos los municipios están siendo apoyadas siempre de manera permanente con los cursos de capacitación para las promotoras, pero también con equipamiento. Para los municipios es muy difícil enfrentar este reto de la economía, de poder abastecer a las comunidades de todo lo que se requiere. Son insumos que hay que estar reponiendo constantemente. Entonces se han tenido muy fuerte el respaldo de este gobierno y eso, de veras, las visitas que se hacen a los municipios es muy bonito contar con el reconocimiento de la gente cuando han logrado recuperarse y sobre todo cuando lo han podido hacer desde sus comunidades. Los centros de rehabilitación y educación especial que están en Gómez Palacio y en Durango, pues también en esta administración fueron ya equipados, tienen los elementos de la más alta tecnología que pueden acceder personas que requieren recuperar su movilidad, que antes era el deseo de mucha gente ir al CRID o poder viajar a otra ciudad porque se carecía de estos equipos y ahora no, o sea que bueno que ahora en Durango podemos tener acceso a ellos y que en las mismas condiciones de un hospital de alto nivel, en cualquier parte de México, lo pueden hacer con una cuota muy módica en el CRID.